hola qué tal un gran saludo mi respeto para todos el día de hoy vamos a trabajar con un control list 2 el cual se va a cargar con información en el evento inicial del formulario vamos a usar números como ejemplo del 1 al 100 y vamos a hacer que luego podamos configurar su propiedad multicele para que nos permita seleccionar varios elementos porque por defecto tiene su valor 0 es decir multi single que nos permite una única selección a la vez luego notaremos que si queremos seleccionar varios elementos o todos en este caso todos vamos a hacer que por medio de un chessboard podamos seleccionar todos y si están seleccionados entonces que quite la selección con el mismo chessboard así que entonces vamos a dirigirnos a la ficha programador visual veces insertamos un formulario y vamos a colocar su tamaño más o menos aquí ok insertamos un control list box ok y vamos a moverlo por acá listo muy bien si nos dirigimos al evento clic del formulario accedemos al evento clic dentro del evento clic vamos a buscar un evento llamado inicialize y lo que vamos a buscar de hacer es declarar una variable de tipo integer con la cual vamos a cargar el control list box list box 1 lo encerramos en un bloque para no tener que repetir varias veces su nombre muy bien y aquí vamos a hacer lo siguiente un buque que haga su recorrido a partir del número 1 hasta el número 100 next y y por cada iteración de nuestro buque vamos a agregar un nuevo elemento a nuestro control list box y vamos a llenar esa nueva fila nuevo elemento menos 1 0 con el número de la variable y la cual está haciendo su recorrido por cada uno de del 1 al 100 listo si ejecutamos con f5 noten que estoy usando el evento inicialize esto significa que este código se va a ejecutar justo cuando muestre el formulario ejecutamos piense que ya se ha cargado la información muy bien pero noten que yo hago una selección de un elemento del control list box y solamente me permite una única selección yo quisiera seleccionar varios elementos por lo tanto cierro el formulario selecciono el control list box y me dirijo a la propiedad multi select note sé que está por defecto su valor 0 o multi select single que me permite una única selección vamos a cambiarlo para que sea multi select multi su valor 1 vamos a seleccionarlo nuevamente y listo ahora ejecutó nuevamente el formulario y noten que puedo seleccionar varios elementos muy bien pero resulta que yo quisiera seleccionar todos los elementos o todas las filas del control list box pero no lo quiero hacer uno por uno quiero que sea todos a la vez entonces para ello vamos a incluir un nuevo control llamado casilla o checks box la cual llamaremos por cierto ch1 y como nombre la propiedad caption colocaremos ninguno muy bien cuando se muestre va a aparecer ninguno y que vamos a hacer seleccionar seleccionaremos la casilla o el check box y cuando esté en su valor true entonces todos los elementos del control list box se van a seleccionar listo entonces vamos a cerrar el formulario accedemos al evento clic del control check box copiamos el evento clic y vamos a pegarlo por acá abajo declaramos una variable bin in as integer with me list box 1 en width creamos un bucle le diremos for in ser igual a 0 hasta punto list box 1 o bien como ya estamos dentro del bloque podemos decir lo que sea del 0 hasta list con menos 1 next y dentro del bucle vamos a hacer los siguientes puntos select y será igual a true es decir que vamos a seleccionar cada uno de los elementos del control list box que han sido recorridos con nuestro bucle por lo tanto ejecutamos nuevamente f5 seleccionamos y noten que ya hemos seleccionado todos los elementos de nuestro control list box o todas las filas pero la palabra ninguno no se cambió y qué pasaría si yo vuelvo a seleccionar debería quitarse todo cierto entonces que vamos a hacer vamos a cerrar nuevamente nuestro formulario accedemos al evento clic y vamos a crear una condición y le diremos if ch1 punto value es igual a false entonces que seleccione todos y que la propiedad caption de mi checkbox ch1 punto caso sea igual le diremos que todos en caso contrario en caso contrario en if vamos a correr copiar todo esto y pegamos por acá y haremos todo lo contrario que diga ninguno y que quite la selección le damos false acomodamos por acá acomodamos por acá acomodamos por acá listo ejecutamos nuevamente ninguno seleccionamos ninguno creo que está al revés vamos a cambiarlo ahora if es false debería cambiarse ch1 punto vale es igual a false entonces que sea todos pero debería ser más bien true ejecutamos nuevamente si porque me faltó era cambiarlo si es valor si va a la truth entonces que seleccione todos y que su propia caption pase a todos en caso contrario que sea ninguno ejecutamos nuevamente seleccionamos ahora sí todos quitamos la selección ninguno todos ninguno todos ninguno listo ya con esto entonces hemos resuelto para que permita la selección de todos los elementos de nuestro control list box por medio de un control chess box por supuesto como siempre cuando estamos programando siempre pasa algo pero lo interesante es que podamos resolverlo y ese es el propósito buscar soluciones oportunas a problemas puntuales muy bien espero entonces que este vídeo sea de su grado cualquier duda que tengan por favor me hacen saber y con gusto la responderé en la brevedad posible como siempre me respeto si nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces y